Gracias, gracias Eduardo. Televidente, Diable como habla, Televisión Digital en vivo, en directo, aquí desde la Dirección Policial de Investigaciones DPI. En este momento, aquí los cuerpos policiales presentan a dos personas. Uno porque tenía una orden de captura, o sea, mediante una orden de apresión por el delito de homicidio. Lo capturaron justamente a un sector aquí de San Pedro Sula. El otro, pues, la policía lo está presentando, la DPI, porque supuesta estafa o por, pues, supuesta falsificación. Pero que sea un vocero aquí, que nos va a dar un miembro de la DPI, que nos va a dar algunos detalles. Nos da los nombres de estas dos personas que los han detenido en las últimas horas. Buenas tardes, estamos en vivo. Sí, buenas tardes. Se le dio detención mediante ubicación y vigilancia a una persona. El nombre es Manuel de Jesús Rivera Rusa, originario de Copán, por orden de captura, por el delito de homicidio. Este es el joven, ¿verdad? El muchacho joven, por el delito de homicidio. ¿A dónde lo capturan, amigo? Se dio captura aquí en la ciudad de San Pedro Sula, en el sector de Miramelinda. El sector de Miramelinda, acá en la montaña, acá en la montaña del Merendón. Así es. Él asesinó a una persona. Lógicamente hay una orden de captura. Así es. La orden de captura, en perjuicio, fue del señor José Dimas Zavala, que los hechos fueron ocurridos en Corquín Copán. En Corquín Copán. O sea, que se vino de allá, estaba ya tranquilito en Miramelinda. El otro señor que detienen es un señor, una persona ya de edad. Entiendo que lo capturan por el delito. ¿Cuál es el delito que le inculpan a esta persona? Pues está... La orden de captura. Esta persona, de nombre Víctor Manuel Pineda Ayala, con nombre de entidad 1601-1958-00183, fue detenido por el delito de falsificación de documentos. Orden de captura emitida por los juzgados de San Pedro Sula de lo penal, emitida el 25 de febrero del 2017. En perjuicio de la fe pública, que en este caso, pues, con media antivigilancia, se dio captura. La captura. Si me reitero el nombre de él. De nombre Víctor Manuel Pineda Ayala. Bueno, don Víctor Manuel Pineda Ayala, y me dicen que es abogado y notario. Aquí está la esposa de él, que lógicamente no quiere hablar. ¿Quiere hablar, señora? ¿No quiere hablar? Ah, bueno. En el balance, porque en HCH somos parejos con todo el mundo. Le damos aquí el derecho a la réplica, el derecho a opinar. El señor último es Eduardo Meíse, la esposa de él, que no quiere hablar, que es abogado y notario, ¿verdad? Abogado y notario, el señor que... Ustedes están viendo en las cámaras en este momento de Abre Como Habla Televisión Digital y que ha sido capturado mediante una orden de captura del pasado 25 de febrero. Estos son los hechos, sucesos que se dan a esta hora. Lo último que ocurre, don Eduardo Napoleón Maldonado.